La Navidad no solo es una época anhelada por los niños, para nosotros los adultos es un tiempo de renovar nuestra magia en la época decembrina. Por eso yo hoy me atreví a plasmar mis deseos en esta carta que pronto la entregaré a Santa. Gilberto Sánchez personifica a Santa Claus desde hace cuatro años en la Cota Mil. Su decisión se puede decir que fue una promesa a su amigo Ramón Canela, quien falleció en 2019 y representaba en un principio al hombre vestido de rojo con barba blanca. Asegura que aunque su colega partió, la tradición de dar la bienvenida a la Navidad cada primero de diciembre en la avenida Boyacá, no podía morir con él. Me gustaba verlo en la Cota Mil y en una oportunidad le dije cuando tú fueras Ramón yo me voy a quedar aquí en tu puesto. En el 2017 se lo lleva a su hija a España, en el 18 salgo como el nuevo Santa Claus de la Cota Mil. Claro, llevo cuatro años. Me gusta hacerlo porque tengo una experiencia ya con 19 años haciéndolo. Y muy importante, es para llevar alegría, esperanza, una ilusión, algo mágico en la Navidad para todos los venezolanos, para los niños en especial. En su compartir con algunas personas el deseo de todos fue el mismo. Me pedían mucho en las cartas porque siempre me dejan cartas y la gente que quería que se acabara la pandemia. Yo en realidad digo, esto es algo mandado por Dios, Dios sabe por qué lo hace. Y es el único que en realidad nos dará el tiempo final de esto. Guillermo Sánchez define la Navidad como un tiempo mágico de emociones y esperanza. Y como en su niñez no pudo disfrutar de un encuentro cercano con Santa, él decidió personificarlo. Pasé una niñez muy bonita, pero nunca tuve la oportunidad de tener un Santa Claus o que mi padre me llevara a un Santa Claus para tomar una fotografía, para poder estar junto a él, porque era muy difícil en ese entonces. El Santa Claus considera que los niños son la mejor fantasía por esta fecha. Santa Claus los quiere, sean adultos, sean chiquitos, sean negritos, morenitos o blancos, porque es llevarle, transmitirle, escucharle, porque cada niño tiene un problema y los problemas radican en casa. Ellos escuchan, ellos quieren juguetes, ellos quieren divertirse, no saben cuánto cuesta. Muchos niños vienen y me dicen, Santa, quiero un perrito, pero mi mamá no me lo quiere dar, no me lo quiere, te lo voy a pedir a ti, porque yo sé que tú me lo vas a traer. Y para la familia Unión Radio, Santa también dejó un mensaje con los buenos deseos. La ventana de Unión Radio, y le deseo felices, Pascua y un puerto, pero año 2022. A pesar de las adversidades en este 2021, no deje de soñar, no deje de creer en la magia de la Navidad. Coloque aquí, deposite los deseos más profundos de su corazón y entrégueselos a Santa. Oh, 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 oh.